Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Volvemos con un Roll para Todos, Roll para Todas, sección en la que analizamos juegos, aventuras, que los roleros ponen en libre descarga para todos aquellos que lo quieran usar. En esta ocasión vamos a analizar El Último Viaje, una aventura escrita por ZomPJ, y en la caja de descripción podréis ver el enlace para, si lo queréis descargar, está en Paga lo que quieras en el drive-thru de ZomPJ. No tiene edición física, así que vamos a ir viéndolo el PDF como es y que vamos a encontrar aquí. Al ser una aventura, pues casi todo va a ser spoiler, salvo en lo primero. Bueno, aquí nos dice un poco en la introducción, qué nos vamos a encontrar y cómo podemos usarlo. Aunque bien escrito para el sistema CDB en Jain, es una aventura bastante adaptable a cualquier sistema que estés usando, o sea que por eso no tienes ningún tipo de problema. Luego, la aventura es bastante versátil, universal. Puedes meterla como parte de tu campaña como aventura. No te va a costar absolutamente nada meterla en tu campaña de ciencia ficción, de Star Wars, de por ejemplo, de EXO, o sea, ambientaciones de ese estilo. Luego viene con 6 personajes pregenerados y aquí nos pone, según los jugadores que seamos, qué personajes se deben usar. No se pueden usar cualquiera. Si somos 3, se tiene que usar a Priscilla Nave, Majed Berlock y Nikai Toothlet. Por ejemplo, esos 3. Y bueno, la aventura trata, es una aventura de corte espacial, de aventuras de supervivencia y hasta aquí os puedo decir sin hacer spoiler. Así que si creéis que la vais a jugar, pues no sigáis viéndola. Bueno, aquí nos hace un resumen de la trama que lo voy a pasar por alto, es un pequeño resumen, pero vamos a verlo directamente en los 3 capítulos, en los 3 partes que está dividida esta aventura. Aquí tenéis una muestra de lo que es el arte y la maquetación del juego. Es la típica de todas las aventuras de Zomp. El arte, no sé si es Creative Commons, bueno, arte libre que puede usar porque al usar el licencia Creative Commons creo que puede usar este tipo de arte. Y bueno, el arte está bastante bien para ser una aventura de paga lo que quieras, sin presupuesto, o sin pretensiones de vender mucho, pues está bastante bien el arte. Y la maquetación es esta, un fondo en blanco con unos marcos en verde que irá cambiando de color según el capítulo y a doble columna y la letra está, bueno, es el PDF, como lo puedes hacer lo grande que quieras, es una letra normal. Por lo menos las aventuras que ha imprimido Zomp, la letra luego es una letra normal. Capítulo 1, primer acto, es el gancho, el comienzo de la aventura. Bueno, voy a contar un poco aquí de qué va la aventura. Bueno, los personajes viajan en un crucero espacial del Imperio y que llevan los planos de un arma brutal. Dentro de la nave, pues va a haber rebeldes y también de un gremio de... No usa la palabra ladrones, pero ahora mismo no me acuerdo cómo lo llama, pero bueno, unos ladrones, unos mafiosos. Por eso digo que es una aventura muy versátil, porque hay un Imperio que puede ser el que tú estés jugando en tu campaña, unos rebeldes que pueden ser los que tú quieras y siempre hay ladrones en todas las ambientaciones. Entonces, bueno, los rebeldes quieren sabotear esta nave que no llega a su destino para... Y que los planos de este arma, pues se pierdan, se destruyan para que el Imperio no pueda construirlo. Bien, pues hay un sabotaje en la nave que explota y los personajes jugadores son los únicos que van a poder escapar de la nave y seguir vivos. En este primer capítulo nos pide varias tiradas para llegar a las cápsulas de salvamento o a ver si las explosiones no te impactan. Yo realmente lo jugaría bastante, bastante narrativo, casi casi sin tiradas. Solo si algún jugador quiere hacer algo que te diga, es que esto te va a matar o cosas así o cosas muy extremas, pediría alguna tirada. Pero si no, lo jugaría bastante narrativo porque no tiene sentido que por una actividad te quedes cojo, herido o te pase factura para luego el grueso de la partida. Aunque si te gusta ese tipo de aventuras, de que si tienes unas malas tiradas te pase factura, pues puedes hacerlo. Aquí bien, por lo menos. Capítulo 2, que como veis los marcos cambian a naranja, es el grueso de esta aventura y nos propone un escenario mini-samos, chiquitito, o más que un-samos, una aventura abierta. No nos pone una sucesión de escenas, sino que nos presenta unos lugares, unos encuentros, la fauna y la flora que nos podemos encontrar en este planeta donde van a aterrizar los jugadores. La nave también ha caído en este planeta y es una aventura de supervivencia. Tienen que encontrar la forma de salir del planeta y mientras salen sobrevivir. Comida, agua, refugio, protegerse de la fauna que hay por ahí que se los quiere comer, etc. Y a lo largo de toda esa supervivencia van a poder ir encontrando indicios, pistas de que hubo un sabotaje en la nave y que a lo mejor uno de los que ha sobrevivido es el saboteador. Porque todos los personajes jugadores de esta aventura son miembros de la tripulación de la nave del imperio, pero hay un rebelde y uno del gremio de mafiosos. Bueno, pues se pueden dar multitud de situaciones. Aquí nos va diciendo, sobre todo en el capítulo 3, que es la resolución, cómo pueden acabar la aventura. Puede acabar que vengan a rescatarlo los rebeldes, los mafiosos o el imperio, o que hay una mezcla. Aquí nos aparecen los posibles finales según quien te venga a rescatar. Y bueno, al final es una aventura que no es para todo el mundo, en el sentido de que tiene que ser para jugadores activos, no pasivos. Porque el máster poco tiene que hacer. Es todo politiqueo, sobrevivir, que te ayude uno, que te ayude otro. Cuando empiezas a sospechar que puede haber un enemigo en tu grupo, saber quién es, de quién sospechas, de quién no, a quién crees, a quién no. Entonces, es mucho de dialogar entre los jugadores. Y bueno, por último, tenemos lo que es los apéndices, que son los personajes pregenerados. Aquí te viene todo el trasfondo de ellos y la ficha para hacer Benjain. Ya digo, no es muy difícil adaptarlo a tu sistema. Porque al final coges el trasfondo y con el trasfondo, y un poquito fijándote en la ficha que es lo que tiene, le haces un personaje para tu ambientación. O bueno, más que para tu ambientación, para el sistema que estés jugando. Y aquí acabaría lo que es el último viaje. Antes de empezar con mi valoración final, voy a decir que durante toda la aventura, el zone nos va contando ayudas para el director de juego. Pues, consejos de, pues esto yo lo haría así, aunque no puedes hacerlo de otra manera, porque pienso que esto así sale mejor. Nos va dando consejos de cómo dirigir la aventura a lo largo del texto. Vale, vamos a ver qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos. Lo que menos, y por decir algo, lo que he dicho antes, que no es una aventura para todo tipo de jugadores. Porque creo que tienen que ser bastante activos. Porque los van a soltar ahí en medio, y si los jugadores no son activos, son pasivos, esperan a ver qué sucede, no dialogan, no... La aventura es más... Creo que podría ser un coñazo, o eso creo. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues la adaptabilidad, adaptabilidad de la aventura a cualquier ambientación, a cualquier campaña que tengas. También a cualquier sistema. Las ayudas que nos va diciendo Zong a lo largo de la aventura, de cómo dirigirla mejor. No sé, con todo tipo de consejos que nos va dando. Y poca cosa más que decir de lo que más me ha gustado y lo que menos. Así que bueno, no sé si la habéis leído, no sé si la habéis jugado. Así que bueno, dejad vuestros comentarios en los comentarios del vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!